El gobierno dice que va a volver a los controles de precios si no baja la inflación. Realmente es insólito porque el gasto sigue creciendo, el déficit sigue creciendo, las emisiones de deuda siguen generando, generando traer más liquidez en la Argentina, el Banco Central inunda de liquidez en el mercado, las tarifas siguen subiendo, solo un milagro podría llegar a evitar esto. Es decir, en el peor momento de contención de la inflación, el gobierno propone como solución lo que fracasó el kirchnerismo. Es realmente insólita esta forma de actuar, en vez de ir mirando un poquito para adentro. El presidente parece que ya no quiere seguir las metas de inflación, cuando en realidad las abandonó en diciembre pasado. Entonces no se logra entender qué es lo que quiere la Casa Rosada. La inflación es un problema ya electoral, es la mala noticia que evita que crezca la intención de voto del gobierno y están pensando a ver cómo salen de esto. Mientras tanto, en el mercado se pelean. Los REM nos dicen que Argentina va a crecer 3, 2 y medio, 2 según el operador. En el mercado dice que MSCI va a colocar a la Argentina como mercado emergente y van a vender 5 mil millones de dólares a la Argentina de inversión, lo cual sería otro problema monetario, muy grave, inflaría precios porque no hay activos para vender. Todo otro problema. ¿Saben qué? Hay humo. Hay humo. Hoy con las condiciones macro de la Argentina es difícil que MSCI califique a la Argentina como mercado emergente. Ya postergó la decisión 3 veces. Con Brasil en su momento la postergó 6 veces. Así que Argentina quizás va a tener que seguir esperando por volver a donde estuvo antes del kirchnerismo.